Música Los seres humanos siempre han querido dominar el fuego. Sin embargo, no siempre es fácil de dominar. A veces se sale de control. En la antigüedad, veíamos como largas filas de hombres con cubetas en mano trataban de llevar agua para intentar apagar el fuego. Pero ante un gran incendio, esto era insuficiente. Con la era industrial, se hicieron toda una serie de máquinas y carros que cambiaron rápidamente la eficiencia a la hora de apagar el fuego, convirtiéndose en las grandes estaciones que hoy conocemos. En Venezuela, se dieron varios intentos de crear grupos organizados para este fin, pero no es hasta el año de 1937 que se creó oficialmente en Caracas durante la presidencia de Eleazar López Contreras. Mira. ¿Qué es eso? La misión. Léela, léela. Héroe cotidiano, que viene en tu ayuda siempre que lo necesitas. Arriesga su vida para brindar su asistencia durante el desarrollo de diversos tipos de siniestros, naturales o provocados. Uso un traje especial. ¿Y qué significa eso? Bueno, entremos. Ok. Bienvenidos a... Yo Quiero Ser. ¿Sabes qué profesión u oficio te gustaría desarrollar? Te invitamos a que vivas esta experiencia con nosotros. Visitaremos lugares para que nos enseñen las diferentes profesiones u oficio y así puedas elegir lo que quieras estudiar. Durante nuestro recorrido aprenderemos y practicaremos las tareas que realiza el profesional. Los bomberos tienen una sorpresa para nosotros el día de hoy. Averigüemos de qué se trata. Pero antes recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram como arroba viveteoficial. Y en TikTok como viveteoficial. Allí escribirán sus comentarios de qué profesión quieren conocer. Ahora sí, comencemos con... Yo Quiero Ser. Bueno muchachos, nos encontramos acá en la cancha del Cuerpo Bombero de Caracas. Donde aquí van a tener una experiencia de vivir, ser bomberos por un día. ¡Wow! ¡Excelente! Sí, sí. Vamos a hacer una serie de actividades que van a realizar el día a día de un bombero. Ok. Bueno, nos atrevemos a eso. Ok, aquí vamos a hacer una serie de actividades. De los cuales va a comprender en un calentamiento, después la colocación del equipo, el despliegue del material, los paños de manguera, las conexiones con lo que es el pitón, la conexión con la bifurcadora, para después hacer un buen despliegue de lo que es la parte del combate de incendios. Es la simulación que vamos a hacer hoy. No, no me lo esperaba ser bombero por un día, pero bueno, estoy nerviosa, tengo ciertas expectativas, emocionada, porque sé que lo lograré. ¡Vamos! 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 Me duele el cuerpo. O sea, estoy aquí sentado porque estoy descansando y, oye, estuvo chéverísimo lo que, o sea, ¿vieron eso? ¿Cuál fue tu trabajo? Bueno, en mi caso yo fui el ayudante de pitonero que se encarga de sostener y dar el balance al que está rociando el fuego. Le digo a las demás personas que es una experiencia demasiado buena. El casco es un objeto importante para las labores del bombero. Protege la cabeza de las llamas y evita que pueda sufrir daños en la cabeza. La chaqueta y el pantalón resguardan la parte superior e inferior del cuerpo. Están diseñados para proteger contra altas temperaturas y agentes químicos. Las botas están diseñadas para aislar el calor, así como también para proteger de objetos que puedan caer y causar lesiones en los pies. El rappel es un sistema de descenso por superficies verticales utilizando técnicas de cuerdas. Se utiliza en lugares donde el descenso de otra forma es complicado o inseguro. Nos reunimos con los instructores de la División de Rescate y Operaciones Especiales. El sargento Alberto Arena y oficial Andrade nos explicaron cómo hacer una maniobra de rappel. Nosotros teníamos que aprender a colocarnos el equipo para realizar esa maniobra de rappel. Para el descenso con cuerdas, lo primero que debemos aprender es cómo hacer los ajustes, los nudos, bloqueos y conocer el equipo. Todo esto para lograr esos ajustes de cuerda. Para realizar el descenso, debemos ensayar la posición de nuestro cuerpo. Estando aquí arriba, con el equipo puesto, nos enseñaron la posición del cuerpo para descender. Realizamos los ajustes de las argollas y las cuerdas, las medidas de seguridad y los bloqueos de esta. Todo tiene su técnica. A pesar de saber que existía la técnica, el personal de seguridad y todo un equipo para protegernos, nosotros igual teníamos unos nervios tremendos. ¿Cómo se sintieron? Nerviosos al principio y después, bueno, ya se me fue pasando un poquito. Los nervios nunca se van al principio, pero después se vuelve más divertido. ¿Les pareció difícil? No es tan difícil, sino que simplemente tienes que... Tienes que agarrarle el truco. Sí, tienes que tener mucha fuerza. Exacto. ¿Cuál es la función de un bombero? Una de las funciones más importantes que tienen los bomberos del día a día es abarguardar las vidas y bienes de él en la comunidad. Una de las principales funciones que tenemos nosotros. ¿Qué pasaría sin la existencia de un bombero? La inexistencia de un efectivo bomberil en una comunidad a cualquier evento de que se pueda ocurrir durante... en cualquier día de la semana del año. La comunidad como tal tiene que contar las 24 horas al día del cuerpo de bombero. Imagínese si no existiera quien combate un incendio, quien combate un rescate. Una comunidad merece tener un cuerpo de bombero dentro de su comunidad. ¿Dónde se puede estudiar para ser bombero? Hoy en día contamos con una universidad experimental de la seguridad, que es la UNES, donde se especializan los bomberos académicamente. Posteriormente, una vez que los alumnos salen de allí, ya graduados, con títulos universitarios, pasan a las estaciones para ser especializados en carreras bomberiles. Tenemos dos preguntas para usted. La primera, ¿cuál es la importancia de que los jóvenes conozcan esta profesión? Es muy importante que los jóvenes conozcan nuestra profesión, porque nosotros somos órganos de seguridad ciudadana. Y quien, aparte de nosotros los adultos, los jóvenes, es importante que sepan todo lo que es la seguridad como tal. ¿Qué pasa con el cuerpo bombero? Nosotros somos instructores, somos conocedores de lo que es la parte de la seguridad ciudadana y los enseñamos a todos ellos a cómo hacerlo, cómo poder venir, tanto en el hogar como dentro de su misma comunidad. ¿Y cómo se sintió con nuestra visita? La visita de hoy fue muy emocionante. A pesar de que vivieron un día hoy como bomberos, aparte de su equipo de trabajo junto con ustedes, fue muy importante tenerlos acá, porque eso da a pie a muchos jóvenes que se encariñen tanto con nuestra profesión, y vivir en ese momento del ser bombero durante 24 horas de guardia. Elky, ¿qué te pareció la aventura del día de hoy? Muy divertida. Aunque al principio estuve un poco nervioso, me divertí mucho haciendo el rapel. Denise, ¿cuál fue tu parte favorita? Colocarme el traje. Sin duda, me sentí como una bombero. Eso sí, pesaba muchísimo. Bueno, ha llegado el momento de decir adiós. Pero no te preocupes, aún quedan profesiones por descubrir. Y es razón, Denise. Cuéntenos por nuestras redes sociales qué profesiones u oficio le gustaría que descubramos. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba biblioteo oficial. Y en TikTok como biblioteo oficial. ¿Escuchaste eso, Elky? Sí, Denise. Ha llegado el momento de terminar nuestra labor como bomberos. Nos vemos en un próximo capítulo de... Yo Quiero Ser. ¡Suscríbete al canal!